Hola, soy Víctor Toscano y en este video te voy a dar un pequeño tutorial de cómo utilizar WordPress con OptimizePress. Este es el primer video que tengo para ti. Vamos a ver una pequeña introducción. He creado esta instalación de WordPress de prueba que me va a servir para hacer esta explicación. Aquí tenemos cómo se ve. Es la instalación de prueba y me deja esta página de inicio por default. Y bueno, vamos a entrar al escritorio de administración de WordPress y una de las primeras cosas que yo hago es instalar un plugin muy útil llamado Jetpack. Me voy a la parte de instalar plugins, busco y escribo la palabra Jetpack. Jetpack by WordPress.com. Yo ya lo tengo instalado. Al momento de que lo instales simplemente lo buscas, le tienes que dar instalar ahora y lo activas. Esto te va a agregar una nueva opción aquí que dice Jetpack. Esta nueva opción te va a permitir tener todas las funcionalidades de WordPress que no tienes en una instalación de WordPress. Aquí puedes verlas todas. Una de las que más me encantan es la posibilidad de obtener las estadísticas de WordPress para lo cual tienes que conectar tu cuenta con tu instalación de WordPress de tu sitio gratuito. No sé, tu nombre de tu sitio punto WordPress.com. Solo tienes que seguir las instrucciones para conectar este sitio y poder tener las estadísticas. Aquí yo ya conecté mi sitio con WordPress y me traigo aquí esta parte de estadísticas del sitio que casi siempre tarda un poco en cargar, pero aquí me muestra cuántas visitas he tenido a mi sitio y me muestra todos los detalles. Jetpack te da muchas posibilidades, muchas nuevas herramientas que ya te dejo de tarea que tú te metas a cada una de ellas y veas de qué se tratan. Lo primero que tengo que hacer es para configurar mi sitio con WordPress es crear la página de inicio. ¿Qué es la página de inicio? La página que yo quiero que se muestre por default cuando la gente entre a mi sitio, que normalmente es una página de captura o alguna página de otro tipo. En este caso hice una página que bueno le puse este título y aquí yo le puedo configurar el nombre de la página, bueno la dirección ganadinerocontelcel.com diagonal. Lo que yo le pongo aquí es la página, es la url con la cual voy a acceder a esta página. Aquí escribo el texto que yo que yo le vaya a poner. Elijo la plantilla que en este caso voy a utilizar la plantilla de página de ventas, carta de ventas estándar y le doy a actualizar. La plantilla que yo tenía era, bueno ya lo actualicé. Ahora, ¿cómo hago que esto me redireccione a mi página que acabo de crear? Que es esta. Es decir, si yo voy a mi página principal diagonal inicio, me va a mostrar la página que acabo de crear, la cual tiene, le puse una forma de contacto y un pequeño texto. Es todo lo que me muestra. Me voy a ir a la parte de ajustes de WordPress. Aquí ya sabes, le pones el título, la descripción corta, la url, todos los demás detalles. Pero en la parte de lectura, la página frontal me muestra mis últimas entradas. Yo lo voy a cambiar esto a que me redirija a una página estática. Entonces, aquí en la parte de abajo elijo la página que acabo de crear. Aquí aparece el nombre que le puse. Lo selecciono. Ten mucho cuidado de que esta opción se encuentre deshabilitada. Porque si habilitas esta opción, los motores de búsqueda no te van a encontrar. No van a indexar tu sitio. Así que verifica que esté deshabilitada y le das guardar. Ahora sí, vamos a hacer la prueba. Mi página de inicio me debe de mostrar la página que acabo de crear. Que es esta misma que tengo abierta. Ya me está dirigiendo aquí. Ahora yo le quiero poner un encabezado a mi página. Nos vamos a la parte de OptimizePress. Aquí en opciones generales. Vamos a subir una imagen. que a mí me gustaría utilizar como encabezado. Voy a buscar la imagen en mi computadora. Voy a seleccionar esta imagen que ya tengo especialmente diseñada para este tipo de... Con estos, los tamaños indicados para esta configuración de OptimizePress. ¿Qué son los tamaños que aquí te recomienda? El ancho, 997 píxeles. El alto debe ser lo que tú le pongas aquí. Yo le voy a poner 150. Porque esta imagen que acabo de subir mide 977 píxeles de ancho por 150 de alto. Ya subí la imagen. Y ahora le voy a dar guardar para ver los cambios. Para ver cómo se ve. Si te fijas, no me ha mostrado ninguna imagen. Esto se debe a que aquí tengo seleccionado activar el encabezado para todas las páginas nuevas. Es decir, este encabezado que acabo de subir me lo va a mostrar por default en todas las páginas nuevas. Pero esta página que yo ya había creado, pues ya no aplica porque ya estaba creada y no me puede cambiar la configuración de las páginas que ya existían. Así que tengo que ir a modificar la página que hice en la parte de Launch Page y Sales Letter. ¿Por qué? Porque yo la configuré como una página de ventas, como una carta de ventas. En la parte de Header y Logo Option, que es encabezado, le activo Mostrar Encabezado. Aquí ya me activa Mostrar Encabezado. Si yo quiero que el encabezado me redirija a un enlace, aquí lo puedo activar y le pongo una página a la cual me debería demandar. Sí. Si yo quiero activar que el encabezado sea un hipervínculo. Le doy a Actualizar. Puedo venir aquí en la parte, mucho cuidado, esta es la página de Captura. Esto no me interesa por el momento. En la parte de Página de Ventas o Página de Lanzamiento. En la parte de Encabezado y Logo. Aquí activo el encabezado, activo el hipervínculo. Y aquí lo puedo poner cualquier dirección. Le doy a Actualizar. Vamos entonces a ver. Actualizamos esta página de aquí. Y en este momento me ha activado el logo para que se muestre en la página de arriba. Y este logo, como le puse hipervínculo, si yo le doy clic aquí, me va a mandar a la página que yo le activé en la configuración. No quiero que me mande a la página de YouTube, así que... Le voy a desactivar el hipervínculo. Refrescamos la página. Y ahora ya no puedo hacer clic aquí. Ya no hace ninguna tarea. No me manda a ninguna página. Vamos entonces a los ajustes de OptimizePress. Esto está configurado como una carta de ventas. Por eso es que me muestra completo. No me muestra barra lateral. En OptimizePress, yo le puedo activar a las páginas o a los blogs una sección de comentarios para Facebook. Pero para utilizar esa utilidad necesito crear una aplicación de Facebook y poner el App ID en esta parte de aquí. Aquí es donde puedo poner el texto de Copyright. Cualquier texto que yo quiera, me lo voy a poner en la parte de abajo, que es aquí. Esto te recomiendo que no lo utilices. Este también verifica que esté desactivado. Y aquí puedes... Aquí puedes activar cuáles páginas quieres que aparezcan en la parte de abajo. Por lo pronto voy a guardar estos cambios para que veas el cambio que me hizo. En la parte de aquí de abajo del Copyright. Refresco la página. Me muestra el texto que le puse. Gana dinero con Telcel 2003. Quiero crear una página que sea de membresía. Voy a agregar una nueva página. No, mejor una página que tenga los términos. Términos y condiciones. Aquí, Optimize Press me permite crear muchos estilos de encabezados. Uno que uso mucho es el Arial Mediano, pero el que está centrado. Arial, pequeño, Arial Mediano Centrado. Agregar a la página. Y me permite crear un título mucho más atractivo. Simplemente poniendo aquí el texto que yo quiero agregar. Si quiero agregar una forma de contacto, solo le doy aquí. Y le puedo agregar los campos que yo necesite, pero no quiero una forma de contacto aquí. ¿Qué más puedo agregar? Puedo agregar botones. Puedo agregar cualquier cosa que tengo las opciones aquí, como cajas de texto, viñetas. Voy a agregar esta viñeta. Le doy a agregar a la página. Y aquí yo le cambio el texto que yo quiera. Término 1. Término y condición 2. Término 3. También quiero agregar una caja con un texto adentro. Así que voy a seleccionar esta azul. Agregar a la página. Y en esta parte de aquí es donde tú le pones el contenido. Es decir, todo lo que esté entre esto y esto va a aparecer dentro de tu caja. Aquí seleccionas el ancho. Yo le voy a poner un 80%. Y el tamaño del borde me parece bien. Entonces agregas cualquier texto aquí. Le puedes dar un formato especial, como subrayado en negritas. Puedes agregar incluso esto que tengo arriba. Lo puedes agregar dentro de la caja. Para darle un estilo más agradable, más personalizado. Le voy a dar publicar a la página. Aunque se me olvidó seleccionar la plantilla. Ya me publicó la página. Voy a seleccionar la plantilla. Estilo blog. Estilo blog. Y le doy actualizar. Bueno, aquí puedes ver las opciones. Aquí le puedes dar. Puedes activar cuestiones de estilo. Cuestiones de compartir. Aquí el encabezado ya está activado. Puedes personalizarlo. Puedes personalizar texto. Puedes personalizar la barra que va a aparecer a un lado. Por ejemplo, la barra 5. Que ahorita no tiene nada. Puedes desactivar la barra de navegación de abajo. Puedes agregar headlines. Esto es muy útil sobre todo para las páginas de venta. Activar. Voy a activar el headline, el encabezado. Le doy mostrar opciones. Y le pongo aquí algún texto. Es un texto que se me ocurrió en este momento. Solo para mostrarte un ejemplo. Sub encabezado. También le puedes poner un texto como. Ahora ya puedes. Utilizando tu celu. Solo un ejemplo. Pre-headline. Puedes poner cualquier cosa. Normalmente este no se utiliza. Mejor no lo voy a usar. Tú puedes hacer tus pruebas. Social media. Activar social media. Aquí eliges el texto. Compartir este video. Pásalo. Comparte el amor. Comparte esto ahora. Comparte este video ahora. Comparte ahora. Voy a seleccionar alguno nada más para hacer una prueba. Aquí puedes ingresar el texto que quieras que se comparta en Twitter. Quiero que se muestre el botón de Facebook. Aquí activas los comentarios o los desactivas. Puedes activar nada más lo de Facebook, lo de WordPress o ambos. Número de comentarios. Un texto para llamado a la acción. Voy a dejar esas configuraciones y le voy a dar actualizar. Vamos a ver qué cambios me hizo a mi página. Le voy a dar refrescar. Bueno, le voy a dar ver página para que me envía la página que acabo de crear. Pero quiero que me lo abra en una nueva ventana. Aquí está. Esta es la página que acabo de crear. Me puso un encabezado. Me puso las viñetas. Me puso una caja de texto. Este espacio que me dejó aquí es porque seleccioné la plantilla de página tipo blog. Aquí me activó los comentarios de WordPress. No me activó el encabezado. Vamos a ver. En la parte de header. Si lo tiene activado. Vamos a ver por qué no me lo está mostrando el encabezado. Sí, no me lo está mostrando el encabezado porque OptimizePress maneja diferentes encabezados para el blog y para la zona de miembros y para los ajustes generales. Es decir, si yo quiero que este mismo encabezado se muestre también en el blog, necesito irme a la parte de propiedades del blog. Y aquí le pongo esta misma dirección donde tengo la imagen guardada. Le pongo 150. Es el alto de mi imagen. Tú puedes configurar esto para el tamaño que tú quieras. Aquí puedes configurar un hipervínculo para el encabezado. Puedes agregarle texto encima del encabezado. Vamos a agregarle algún texto. Activar el texto. No es para hacer la prueba. Y le doy guardar. Sí, toma muy en cuenta que OptimizePress utiliza características, configuración por separado para las páginas generales, para los sitios de membresía y para el blog. Aquí, por ejemplo, en el blog yo debo también, bueno, vamos a ver cómo me deja la página. Como viste, ya me muestra el encabezado y aquí me puso un texto, el texto que yo le puse encimado con el encabezado. Ahora, yo ya no quiero que se muestre como una barra lateral. Quiero que se vea como una, en tamaño completo, como una carta de ventas. Voy a modificar la página y le doy seleccionar plantilla, página de ventas estilo 1, actualizar y voy a actualizar la página. Ahora te fijas, ya me muestra en tamaño completo. Me muestra la parte de los comentarios de Facebook y me muestra el encabezado que yo le di y el sub encabezado y la parte de comparte ahora en Facebook. Ya lo demás es el texto que yo le quiera ir poniendo a la página, todos, la parte de los, las viñetas y la parte de compartir. Aquí no me puso ningún texto porque no lo dejé en blanco. Vamos a ponerle un texto aquí. Recuerda la parte de página de ventas. En la parte de social media. El texto que yo le ponga una perdón en la parte de comentarios. El texto que yo le ponga aquí es el que me va a poner, por ejemplo. Déjame un comentario ahora. Déjame un comentario ahora. Y le voy a poner tres puntos. Y le doy actualizar. Actualizo la página. Y como puedes ver, me escribió aquí el texto. Déjame un comentario ahora. Esta es una manera de cómo... En este video estamos viendo cómo configurar tu WordPress con OptimizePress de una manera básica. Y crear una página. Una página estática. Aquí tú le configuras esto que es la ruta de acceso. Tú se la configuras aquí. Editar. Yo le puedo dejar nada más términos, por ejemplo. Le doy a aceptar. Le doy a actualizar. Y esta página ya no me va... Ya me va a parecer que no la encuentra porque ya le cambié la ruta. Es nada. La ruta ahora es términos. Si yo le voy términos, me manda a esta página, que es una página estática. Voy a regresar ahora a la página de inicio. Que es esta. Y en la página de inicio yo voy a configurar la parte de OptimizePress. Porque quiero que en todas las páginas estáticas me muestre eso. General. Opciones generales. Es la configuración de todas las páginas estáticas. Y yo quiero que me muestre incluir pie de página enlaces. Enlaces de pie de página. Activo las páginas que yo quiero que me muestre en la parte de abajo. Ahorita vas a ver cómo me la muestra. Esta es la página que acabo de crear. Términos y condiciones. Aquí van a aparecer todas las páginas que hayas creado. Lo activo para que me lo muestre. Y le pongo que me los muestre en una ventana nueva. Aquí puedes poner cualquier texto de liberación de responsabilidad. Por ejemplo. Puede ser. No nos hacemos responsables de los. Tenidos al aplicar estas técnicas. Para ganar dinero con Telcel. Un ejemplo. Y lo activo para que se muestre. Le voy a dar guardar. Y vamos a ver. Qué cambios me provocó aquí en mi página inicial. Como puedes ver aquí en la parte de abajo me mostró el texto que yo le agregué. No nos hacemos responsables de los resultados obtenidos al aplicar estas técnicas para ganar dinero con Telcel. Yo quiero que me muestre aquí un menú. Vamos a ver por qué no me lo mostró. En la configuración de mi página que es esta es la página inicial. Tipo carta de ventas porque es tipo carta de ventas. Si tu página es de tipo squeeze page. Que es estas que están aquí. Squeeze. Uno, dos, tres, cuatro. Que significa página de captura. Entonces tú tienes que modificar las opciones aquí en esta parte. Pero como no es página de captura. Me voy a la parte de página de ventas. Y me voy a la página de. Configuración de pie de página. Aquí esta opción está deshabilitada. Yo le voy a decir que quiero que me muestre el pie de página. La navegación del pie de página. Es la que configuramos hace un momento. Le doy a actualizar. Esa configuración de la navegación de pie de página. Recuerda que la cambias en optimize press. En las opciones de optimize press. Ajustes generales. Incluir. Enlaces en el pie de página. Y selecciona las páginas que deseas. Voy a refrescar. Mi página de inicio. Y ya me mostró aquí. Un enlace. Hacia la página que seleccione. Términos y condiciones. Le doy aquí. Y me manda. A la parte de términos y condiciones. Me lo abrió en una pestaña nueva. Porque yo tengo seleccionado aquí. Abrir. Abrir links. En pestaña nueva. Si yo deseleccione esta opción. Me lo abriría en la misma pestaña. Pero yo quiero que me lo abra en una pestaña nueva. Y quiero también que me muestre la página de inicio. Quiero que me muestre las dos. Ya seleccioné para que me muestre las dos opciones. Le doy a actualizar. Y ya me muestra aquí. Términos y condiciones. Y gana dinero con Telcel. El nombre que yo le di a mi página. A mi página de inicio. Entonces. Voy a ir a la parte de páginas. Que pasa si yo quiero que aquí en la parte de abajo. En el menú de abajo. Me muestre primero esto. Y después esto. Simplemente les cambio el orden. Este nombre de página. De hecho lo voy a hacer. El encabezado. Un poco más cortito. Y le voy a cambiar el orden. Para que me lo muestre después. Orden. Dos. Le doy a actualizar. Ahora en términos y género. En la otra página de términos y condiciones. Le doy edición rápida. Y le pongo el orden. Uno. Para que me lo muestre primero. Le voy a actualizar. Y aún saber que cambios me generó. En primer lugar. Me hizo este más pequeño. Y si te fijas. Ahora me muestra primero. Términos y condiciones. Y después. Gana dinero con Telcel. Si yo le doy aquí. Me manda. A la página que tengo abierta. Si le doy aquí. Me manda a la página. De términos y condiciones. Creo que con esto. Que te he mostrado. Hasta ahora. Ya puedes configurar. Dar los primeros pasos. En tu wordpress. Utilizando. Las configuraciones. De optimize press. Te invito a que. Realices estos. Esto que has visto. Lo pongas en práctica. Y en el siguiente video. Vamos a ver. Más a fondo. Qué otras configuraciones. Les puedes dar. A tus páginas estáticas. Así como. A la configuración. De tu blog. Muchas gracias. Por ver este video. Soy Víctor Toscano. Y nos vemos. En el siguiente video.